Por amor, sí, seré toda la vida, mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, sí, seré toda la vida, mientras viva, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, sí, seré toda la vida, mientras viva, por amor. Bienvenidos a la quinta versión de la Feria Turística Anual Discover Puerto Plata Marketplace, la cita más importante de comercialización de productos de la zona norte. En nombre de Berostar y en el mío propio, quisiera darles la bienvenida a Berostar Costa Dorada. Es para nosotros un placer ser la sede de este importante evento en esta maravillosa ciudad que es Puerto Plata. Una vez más, nos unimos para celebrar el Discover Puerto Plata y agradecerle al Clostel por confiar en nosotros. También profesionales de la industria turística que nos visitan desde los más de 20 países del mundo que participan en esta edición de Discover Puerto Plata Marketplace. Extensivo el saludo para los representantes de la empresa servidoras, amigos de la prensa, invitados especiales y a mí de la todos. Para el Clostel turístico del Destino Puerto Plata es una gran satisfacción celebrar junto a ustedes una nueva versión del evento Anual Discover Puerto Plata Marketplace. Un proyecto que nos enorgullece como destino, ya que en poco tiempo ha logrado consolidarse como la segunda más importante plataforma de comercialización turística de carácter internacional que celebra en la República Dominicana. Nuestra feria busca mostrar la mejor cara de nuestro destino, como también facilitar a todo el participante, todas las informaciones sobre los numerosos atractivos que ofrece la región norte dominicana, con actualizaciones sobre sus novedades y proyectos futuros. De manera que contar con la presencia de todos ustedes se representa un voto de aprobación y de confianza, no solo a esta gran iniciativa, sino además a la etapa de renovación que actualmente vive el turismo de nuestra provincia. Con esta apertura del puerto de crucero, Ambarco, el grupo Carnival Cruise, que mañana, 6 de octubre, cumplirá su primer año de operaciones, registrando una llegada de 300.664 pasajeros a la costa de Ambar, de los cuales un estimado de 200.000 han salido de la terminal para recorrer el destino y hacer memorias en las diversificadas propuestas de interés turísticos que tenemos en la Porto Plata. En definitiva, vamos por un buen camino. ¿En qué mejor manera de celebrarlo que con este encuentro actual? Es como el Porto Plata, Martínez, hace un extraordinario aporte al turismo de la región norte, y esto demuestra la cantidad y la relevancia de los operadores turísticos que nos acompañan en cada versión. Este año, más de 130 operadores, mandadores de decisiones, directores de decisiones de promoción turística, y prensa de unos 20 países de Europa, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, participan en este encuentro, donde se crea un ambiente ideal de establecer acuerdos y acercamientos comerciales por la oferta de la región, las cuales, en esta versión de manera atractiva, tienen presencia en 71 stands que a partir de mañana y hasta viernes estarán habilitados para descubrirlo. No quiero finalizar sin antes destacar en nombre de nuestra Junta Directiva el encomiable trabajo realizado por nuestro equipo técnico-administrativo, generado por Chajaira C. Gracias. Por eso esta noche quisiéramos dar ese reconocimiento a nuestro pasado presidente, Máximo Iglesias. Máximo Iglesias, por su dedicación e inmenso aporte al crecimiento de nuestra institución, demostrados a lo largo de su gestión como presidente y miembro de nuestro Consejo de Directores, y por demostrar con cada una de sus acciones ímpetu, voluntad y perseverancia, logrando las metas trazadas. Hoy le reconocemos con todo nuestro agradecimiento, acompañado de los mejores deseos de éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que no me olvidaba esto, aunque modestia aparte, uno siempre sabe lo que uno se merece y se reconoce. Pero este reconocimiento realmente va a un grupo de personas que durante cuatro años estuvieron acompañándome en las faenas diarias del manejo del clúster turístico del clúster turístico de Pletino de Puerto Plata, que es nuestro equipo administrativo, nuestro equipo técnico, liderado por Yacayra SID y todos los demás que componen este equipo. Gracias a ellos es que hemos logrado lo que hasta hoy hemos logrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.